Hola, espero que estés muy bien Mi nombre es Carlos Quintanar y soy maestro Reiki desde hace 20 años Déjame compartirte que en 1995 tomé Reiki de nivel 1 En ese tiempo yo no había recibido ni la más mínima instrucción espiritual Bueno, ni siquiera la más mínima instrucción religiosa Mi padre siempre pensó que cuando nosotros quisiéramos Y ya habiendo cumplido la mayoría de edad Podríamos tomar la religión que a nosotros más nos convenciera Así que él no hizo absolutamente nada por enseñarnos sobre religiosidad Ni sobre espiritualidad, nada Nunca nos habló de este maravilloso universo y de cómo funciona Cuando yo llegué a mi curso de Reiki de nivel 1 Recuerdo que recibí la iniciación Y las personas al terminar comentaban Que habían visto luces de colores Que un ángel había bajado y las había abrazado por la espalda En fin, n cantidad de cosas que tú bien sabes Que suceden cuando se hacen las iniciaciones de Reiki Imagínate en qué estado estaba Que yo lo único que sentí honestamente Fue dolor en mi espalda 40 minutos me habían tenido sentado Para hacerme una iniciación de nivel 1 Y yo me levanté de ahí molesto y con dolor de espalda Parece que nada cambió en mi vida Pero no fue así Bueno, la prueba es que 21 años después no solo soy maestro Reiki Sino que pertenezco a la asociación latinoamericana de Reiki Bien Cuando terminé mi curso de Reiki 1 Mi maestro me regaló una pequeña piedra Era un cuarzo verde Yo lo guardé Lo metí en mi bolsa Y ahí se quedó Y ahí se quedó Porque realmente puedo decirte Que a partir de ese momento Yo metía mi mano Y sentía ese cuarzo en mi mano Y algo cambiaba en mí Yo me sentía seguro Yo me sentía tranquilo Yo me sentía relajado Y sentía que las cosas funcionaban mejor ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió la piedra? ¿Cambié yo? ¿Cambió mi energía? ¿Qué pasaba cuando yo tocaba esa piedra? Bien Quiero usar esta historia Para comentarte lo siguiente No es la piedra Muchas veces Tendemos a crear Recetas Sobre todo con el tema Por ejemplo De biodescodificación O de constelaciones familiares Cuando empezamos a estudiar Y a profundizar Sobre cómo funciona la energía En todo nuestro entorno Y nos damos cuenta Por ejemplo Que nuestro cuerpo físico Reacciona Y ha reaccionado Sistemáticamente A parámetros mentales Y emocionales Tendemos a pensar En recetas ¿Te duele la garganta? Ah, es que no estás diciendo Lo que quieres ¿Te duele la cabeza? Ah, es que te estás autocastigando ¿Tienes problemas para obrar Y dejar ir lo que no te sirve? Ah, es que seguramente Estás pensando en tu marido Caer en recetas Es decir En situaciones prefabricadas Es uno de los grandes problemas Que tenemos Como seres humanos ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque el cerebro Tiene tantas cosas Que hacer en todo momento Que todo lo resuelve Por parámetros Busca parámetros Que le sirvan Y sobre eso Entonces resuelve las cosas Por ejemplo Si un perro me muerde Yo puedo terminar pensando Que todos los perros muerden O que incluso A mí me muerden Todos los perros ¿Con esto qué estaría yo generando? Pues la energía necesaria Para que los perros me muerdan Porque al final de cuentas Todo aquello que yo temo Por vibración Es lo que yo termino Atrayendo hacia mí Ok Pero regresemos al punto ¿Qué es lo que a mí Me hacía sentir Más fuerte Más seguro Más tranquilo ¿La piedra? Por un lado Está el tema energético De los objetos Y es por eso Que algunos objetos Se convierten En amuletos Incluso Y en sistemas De protección Completos Los yapamalas Por ejemplo Tienen mucha tradición En cuanto a eso Sobre todo Los que se utilizan Para contar Las veces Que repites Algún mantra En algunas tradiciones Por ejemplo Repetir un mantra Requiere Hacerlo con respeto Con mucha concentración Y hacerlo 108 Veces Para llevar la cuenta Se utilizan Se utilizan Los yapamalas ¿Qué sucede Con los yapamalas? Se terminan Impregnando De la energía Con la que El que hace El mantra Está haciendo Esa actividad Y decir 2 más 3 Igual a 4 Es que Te duele el hombro Por cuestiones De responsabilidad No es a la ligera Es un tema De conciencia ¿Sabes qué me aportó A mí esa piedra? Yo era un escéptico Completo Te digo que no tenía La más mínima Formación espiritual Sin embargo Mi maestro Gianfranco Gianfranco Daldianco Me dijo Coloca la piedra En la palma De tu mano Y 5 minutos Al día Dale Reiki Yo decía Reiki O sea Una luz Que baja Desde el cielo Toca mi cabeza Baja mis manos Sí Dale Reiki ¿Sabes por qué lo hice? Porque yo pensé Bueno Esta piedra No va a hacer nada Por mí Pero el hecho De que yo le dedique 5 minutos Dedicados a mi piedrita Dedicados a mí Es algo que nunca he hecho Lo voy a hacer Use la piedra Y empecé a darle Reiki 5 minutos al día Y me daba cuenta Que esos 5 minutos Eran Totalmente Relajantes Hoy entiendo Que parte de eso Era la energía Reiki Parte de eso Era la piedra Que también es un elemento Vibrante Pero la gran mayoría De esto Es que por primera vez En mi vida Yo había dedicado 5 minutos A mí Esa es la parte Más impactante Esa es la parte Más profunda Cuando tú dedicas En conciencia Un pedacito De tu tiempo El impacto Puede ser brutal Así que no era La piedra En sí misma Sí es cierto Todos los elementos Vibrantes Todos los minerales Los materiales Las plantas Los animales Tienen su propia energía Igual que tú Y que yo Pero no es eso Lo que va a hacer Los cambios profundos A ti No es el amuleto No es la piedra Tampoco es la definición De la enfermedad Ah, es que tienes problemas Para comunicarte No El tema Es que todos Esos son Indicativos Para que nosotros Volvimos hacia adentro En una actitud De conciencia Y la conciencia Es precisamente Lo que va a realizar Los cambios profundos Dentro de nosotros Incluso hablando De Reiki Reiki definitivamente Es una energía Super poderosa Es una energía Muy fuerte Es una energía Muy bonita Es una energía Amorosa Me queda Completamente claro Yo eso lo enseño En los cursos Que doy Sin embargo Si el consultante Si el paciente Sigue pensando Que el Reikista Lo está curando Y no hace Por entrar en conciencia Sobre su propia energía Sobre sus propios pensamientos Sobre sus propias emociones Sobre sus propias acciones No va a obtener Cambios profundos Reiki se convertiría Entonces solamente En En una medicina En algo que tú das Para quitar el dolor En este momento Y caeríamos exactamente En lo que cayó Mikao Usui Cuando iba por el mundo Dando Reiki a los mendigos Esperando que los mendigos Cambiaran toda su vida Porque él ya les había Sanado el cuerpo físico No es así Usui nos dejó Un gran legado Pero sobre todo Nos lo dejó Chuhiro Hayashi Al decir No es solamente El tema de la energía Es como Hacemos Que las personas Evolucionen En su camino Personal Y espiritual Lo que me ha traído aquí En este momento En mi caso No son los amuletos Que he utilizado A lo largo del día A lo largo de mi vida No son las cosas Que he podido Aprender Intelectualmente Sino aquellas Que he podido Interiorizar Bajar al corazón Hacer mías Hacerlas realmente En conciencia Y en conciencia Es donde empezamos A encontrar Que el mundo Es un mundo vibratorio Es un mundo De energía Es un mundo Donde cada elemento Y cada objeto Se va impregnando Con la vibración De aquellos Que están alrededor Y la suya propia Haciendo una transmutación De lo que está Adentro Hacia afuera Y lo que está Hacia afuera Hacia adentro Es decir Captas lo que está Afuera Le das forma Lo transformas A través De la energía Y del amor Y lo regresas Ese es En última instancia El proceso De Reiki Reiki es una energía Que baja desde el cielo Toca tu cabeza Pasa a tu corazón Y con tu intención Pasa A la persona Que quieres beneficiar Que importante Se vuelve entonces El Reikista Si Seguimos siendo un canal Pero puedo ser Un canal consciente Un canal Amorosamente consciente Un canal Que comparta contigo Realmente Desde el amor Mi propia energía Nada Ninguna receta Ninguna piedra Ningún medicamento Te va a sanar Ninguna técnica Te sana Si no conecta En conciencia Contigo Soy Carlos Quintanar Soy Maestro Reiki Te dejo con esa reflexión Que estés muy bien Gracias Te dejo con esa reflexión 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 Gracias.